Pero... Hola chicos Hola chicos Voy a jugar un juego de pelea Espera, espera, espera Tienen que salir Tienen que salir al medio Espera, espera Espera, espera Espera, espera ¿Estás nervioso? Si, boludo Bueno, a mi del pasado esto Ay boludo, me estoy transpirando ¿Cómo te ves? Bien Ahí, ¿no? Si Dale, empieza ahora 3, 2, 1 ¡Acho! Hola chicos Voy a jugar un juego de pelea Ojalá que me puse por este juego ¡Qué cosa! Y ojalá que me puse mucho Ojalá que le guste este juego Puedo jugar Se gana Vamos a elegir un partido Un juego Vamos a elegir Vamos a elegir Esta Ya está Vamos a elegir un juego Vamos a elegir un juego Ahora vamos a jugar A la pelea A la pelea Papá Noel Acabas que se muera Carajo Carajo No No Este es el juego Este es el juego Este si es el juego Me está reganando No No Vale Aguanta Ya ¡Aúinas! ¡Io es el juego! ¡Chau! ¡Los ¡Jau! ¡Feliz! ¡Jau! ¡Feliz! 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 ¡Jau! ¡Feliz! ojalá que le guste en este juego que ya estoy perdiendo este año va a tener regalito va a ser voy a ganar o voy a perder una a dos ojalá que le guste en este peleo ya perdí la concha de la lola le dije otro ahí se juega bien ahora que se me la va a perder mucho más dale burro de mierda cubre, cubre está muy diferente ay tomado hijo de puta papá, no es de mierda ay me gusta, me movimos todo y ojalá que le gusten de verdad muchas gracias chicos ojalá que le gusten salir cara idiota yo perdí por tu culpa, mira por mi culpa, por la mía otra, 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 quiero jugar otra, no quiero jugar con papá noel ah, te tiene el hijo ¿no? ojalá que le gusten de este juego, este es mi primo Klaas este es mi primo Klaas y me gustan los juegos y este juego favorito de mi primo ojalá que le gusten mucho ZAPI ay, callate zapito ah, me digo un zapito ahora que me guste y me va ah, me olvidé de algo mira, me estoy perdiendo con tu culpa ojalá que le guste de verdad, parece que este me esta extraendo, me exprimo Klaas y el, y el me esta jodiendo siempre, ¿saben? y el, muy cargoso y muy chafri ojalá que se muera me esta jodiendo con Majin Buu, como se llame esa poquita como se llame esa poquita Pikachu Pikachu y el burro ese ojalá que se muera y el burro ese ojalá que se muera ah, hijo de puta ¿me morí? ¿me morio? ¿dime? sí uc 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 la camara viene mirando como perder vamos una b este agrg ay dale He roto una nariz Agua chiscoca Que le pelea a Bob y me guachora Oh, mira papá nuevo El truco va a perder El truquito Uno de peleita, parece que va a perder Espero que le gusten este video De verdad les estoy diciendo que me apoyen por todo ojalá que le gusten y ojalá que no oiga malas palabras su mamá y su papá y a sus hermanas nunca peleen nunca roben ya en casa se me va a saber chicos, muchas gracias el toque si fue esta este este si me gusta ah si que le peleamos no, nada más ay, ay, ay me esta ganando me esta ganando lo voy a romper todo el hijo de puta ok, bueno me vas a ganar no, si me que no si me que no si me que no si me que no no quiero ganar me voy a matar no, estoy perdiendo no, aclara, estoy perdiendo que estas haciendo con ese caballito chiquitito que esta haciendo con ese caballito chiquitito Explorada Mirio Niño ¡Ay ay ay! Toma no lo tengo ya se quiera uuuh, esto sabe jugar esto sabe jugar me esta reganando para que me voy a ganar maa, bajo bajo esta re muy bueno este video esta muy bueno ya habíamos ay dios dios me mataste la verdad que les gusta en este video me estoy cansando de decir esto no tengo palabras para decir incluso ojalá que les guste que no le diga nada a su mamá que les guste ojalá que se quede tan tranquilo y que les guste decir esto ojalá que les guste no tengo mas palabras, ahora voy a pensar a ver ahora me voy a pensar porque no tengo palabras y no se que carajo decir y bueno dejemos que salga chica bueno que carajo voy a agarrar un chico de vecina toma yo voy a elegir esto ya la vez se me escapó la gorra parece te entiendes que voy a jugar con esta burra te entiendes que voy a jugar con esta burra tiene una gorra muy grande y chicos no me roma todo la gorra espero que les estes gustando este video espero que si les gusta el video por favor apóyale con un like a este bueno bueno espero que te guste el video si te gustó dejame abajo en el comentario que te pareció el video y bueno te mando un beso y un abrazo espero que te hayas disfrutado muy bien muy bien y si te gustó de verdad por favor compartir este video con tus amigos y amigas no se para echar un poco la pelota si si es verdad por si estás aburrido a la parte de la descripcion de este video te voy a dejar mi facebook mi pagina de facebook para que me sigas por ahi y mi facebook personal para que me agregues como amigo y mi telecanal de youtube para que puedas ver otros contenidos mio y ademas de eso te voy a dejar mi instagram y mi twitter que es un nuevo asi que por favor si no me sigue en twitter ni en instagram por favor me puede seguir por ahi que vamos mas conectados y bueno por fin termina de hablar jajaja tarina mamá boludo que? no termina mamá boludo no me vayas a quedar mas detrás ni un minuto mas papito esta mierda dejame burro hijo de puta Y ojalá que les guste y si es tan aburrido entran por no se donde, donde ir con mi primo acá Ojalá que busquen, que le ir con mi primo acá, que busquen por ahí y que lo sigan Se termina el video acá No, no se termina todavía Acá, después si a la gente le gusta hacemos la segunda parte Me vio ya de largo Me vio ya de largo Pero bueno Gracias por ver el video Y gracias por tu momento abajo en la descripción del video Abajo en la descripción del video te voy a dejar todo eso, lo que yo había dicho anteriormente Mi Instagram, mi Facebook, mis tres canales de Youtube, mi Twitter, mi Instagram Bueno, todo eso abajo en la descripción de este video Y bueno, me despido, soy Kiat Te mando un beso, un fuerte abrazo Y bueno Ella 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 Que ella, vos ella Bueno, a veces te comportas me la niñita, pero bueno Lo pediste de los chicos Ah, mirá, tengo el justito, te voy a dar, mirá, mirá Hola y ojalá que... Hace como el baño, te voy a dar, mirá La verdad es que le guste en este video Ojalá que se poste bien con su mamá No me estamos listando esta La verdad es que le gusten cosas Yo me llamo Leo, tengo 7 años Este, tiene 21 años 21 años Y se llama mi primo Claudio Bueno, no me llamo mi primo Claudio Me llamo Claudio No, 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 no me llamo La cajeta no me dice, hola mi primo Jejeje Es la verdad Bueno, es verdad Cuando te dicen primo, pues soy tu primo Si Adiós